Bienvenidos a este segundo seminario que hemos organizado dentro del Máster Internacional de Tecnología de los Alimentos. Y ante todo, como director del Máster, les doy los saludos de bienvenida también de la rector de la Universidad de Parma. Y agradezco la Universidad de Buenos Aires y el doctor Alessandro Piovellana por la activa participación que tiene y que ha dedicado para organizar este máster. Y el título ustedes lo ven en la filmina que se les presenta. Un tema muy interesante el de hoy. Nos va a hablar de ello el profesor Marco Luzzini y le agradezco por haber aceptado esta invitación e introducirá el tema sobre los mercados internacionales el doctor Alberto Calucci, a quien dejo la palabra. Muchas gracias, Giuseppe, por la posibilidad de venir a contar en cinco minutos porque no quisiera sacarle tiempo importante al profesor Luzzini, que va a hablar de un tema que considero realmente fundamental en este momento. Tengan presente que Estados Unidos son, por lo que son el Food&Beck, es un estado importantísimo y será en el futuro en el futuro una de las empresas, uno de los países más importantes para las empresas italianas. En el 2020 hicimos 4.000 millones de dólares vendidos en este país de ventas y se calcula un aumento del 5% en los próximos años. Es un mercado increíble, pero que tiene ciertas dificultades. Hoy nos va a hablar de ello el doctor Luzzini. Una de estas dificultades es la que nosotros llamamos los economistas barreras no tarifarias. Y esto sería un ente histórico norteamericano. Pensem ustedes, el presidente de la Food&Track es nombrado directamente por el presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, imagínense la importancia que tiene este ente dentro del sistema económico norteamericano. Entonces, para las empresas italianas y para las empresas de todo el mundo, de las norteamericanas, poder trabajar en el Food y en el Drug, en los alimentos y en el farmacéutico, tiene la obligación de estar sometido a esta legislación importante, a esta tipología de auditoría y control muy importante. Hoy vamos a hablar con el doctor Luzzini, que es un consultor especializado, trabajó en lugares extremadamente importantes en una empresa barilla y hoy está desarrollando una actividad de consultoría y formación por lo que se refiere a la parte de FDA en relación a las empresas italianas para las exportaciones. Esto yo considero que es muy importante porque el mercado norteamericano está destinado a creer. Entonces, para nuestras pymes, va a ser muy importante porque va a ser un mercado ya históricamente fuerte. Imagínense ustedes que el barbillano ya no se vendía en los Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial y las cantidades antes de la Primera Guerra Mundial fueron alcanzadas solamente después de los años 70. Entonces, imagínense cómo históricamente es un mercado fuerte para nosotros. Los agradezco a todos los amigos, a Federica, a quien saludo, y al profesor Pio Bellana, y paso la palabra al doctor Luzzini, que nos va a contar de las novedades que habrá, sobre todo en la mercadería de conservas y estas tipologías de producto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo en una hora y media tendría la pretensión de hablarles de un tema inmenso. No es algo fácil. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Haremos de este modo. Imaginen que yo tenga que describir vuestro país. Entonces, vamos a hacer una descripción rapidísima desde hace 5.000 metros, viendo desde lo alto todo. Después de esto vamos a descender, vamos a bajar y haremos, focalizaremos algunos puntos específicos, claramente desde lo alto veremos casi todo. Cuando iremos bajando, iremos en el detalle, vamos a examinar en detalle solamente algunos ejemplos. Entonces, la pretensión es que estos ejemplos sean justamente ejemplos que nos hagan entender un poco todo el resto. Entonces, hecha esta premisa, podemos empezar. La exportación a los Estados Unidos de productos tratados térmicamente requiere una actividad técnica que es muy laboriosa y muchas veces también es muy costosa. Además, no se trata de comunicar lo que se está haciendo, sino que se trata de alcanzar índices de prestaciones que si no son alcanzados pueden hacer que el proyecto sea rechazado. Por lo tanto, siendo razonablemente complicado. Y a veces, también económicamente importante, está bien ir a verlas en el detalle de qué es lo que se trata para no equivocarse. Entonces, en este seminario nosotros discutimos el recorrido de la convalidación de los procesos térmicos para los productos a exportar a los Estados Unidos. Y luego haremos focus en algunos aspectos que pueden ser controvertidos o no, que pueden hacer que nuestro camino sea complicado. Entonces, viendo todo desde lo alto, las agencias que se ocupan de los alimentos en Estados Unidos son múltiples y las principales son la USDA, que se ocupa de todos los productos de base cárnica y de huevos. Las carnes con excluidos, los productos que contienen carne por debajo del 3%, y carne cocida por debajo del 2%, excluidos también animales de equipos salvajes, y conejo y todos los subliformes que el pez gato que está fuera, digamos. Entonces, aquí está lo que él dice. Disculpen, no lo había clickeado. Entonces, el segundo ente que nos ocupamos es el FDA, que se ocupa de todos los alimentos con la exclusión de aquellos de los que se ocupa la USDA, o sea, huevos y productos de carne roja y aves. Y luego hay una tercera, que hay varias, en realidad, pero estas son las más importantes. La tercera es EPA, que se ocupa de agua potable, de aguas fresas y de pesticidas. Entonces, las reglas que se refieren a los alimentos y los tratamientos térmicos, los alimentos tienen solamente diferencias marginales entre USDA y FDA. Entonces, yo voy a hablar de FDA, y por lo que se refiere a los tratamientos térmicos, sustancialmente las diferencias son marginales. Por lo tanto, hablar de FDA incluye también la otra. Entonces, aquí, por vuestra curiosidad, Norteamérica divide los productos de baja acidez con pH superior a 4.6 y actividad del agua superior a 0.85, porque considera que tienen una periodicidad intrínseca elevada y que tienen que administrarse en forma particular. Luego, para los productos por debajo del pH 4.6, hace otra distinción que en Europa, por lo general, no se hace. Y, es decir, los productos acidificados en la planta los considera peligrosos y, por lo tanto, administrados en una forma particular. Los productos naturalmente ácidos que nos da la naturaleza, no. No tanto porque pueden vivir naturalismos diferentes, porque a un cierto pH no les importa que el pH venga de la naturaleza o de la planta. Es bastante difícil que la naturaleza se equivoque del pH de la naranja. En cambio, una operación de planta puede comportar errores también en las mejores plantas de producción. Entonces, los procedimientos para manejar los tratamientos térmicos de productos naturalmente ácidos son de una forma, y hoy no vamos a hablar de eso, y los procedimientos para manejar los productos acidificados en planta son de otro tipo. Y hoy hablaremos de ello. Más allá de las notas, de las leyes, que detallan en forma muy precisa todos los detalles técnicos de planta, existen ciertas líneas guías voluntarias, por lo tanto, esto no es un cuerpo de ley, esto no es un artículo de ley, pero son líneas guías que son ampliamente aceptadas desde el punto de vista técnico, por FBA, son voluntarias. Si se las sigue, uno se acierta de que no habrán objeciones cuando se proponga exportar. Si no se las sigue, puede ser que haya puntos a discutir. Entonces, aquí a la izquierda tienen las indicaciones de las principales leyes que se refieren a los alimentos, donde la distinción principal es la que hacen los Estados Unidos. Por encima de 4.6 puede vivir el botulín, en cambio, por debajo, 4.6 son considerados no peligrosos. Los productos que la naturaleza nos ofrece con este pH son considerados más peligrosos los construidos y acidificados por el hombre porque un procedimiento humano puede tener más error que no un procedimiento natural. Bien, este es un cuadro genérico. Ahora, vamos a descender un poco al detalle. Para exportar a los Estados Unidos, lo primero que se tiene que hacer es que hay que registrarse en la FDA. Simplemente se entra a esta dirección, esta link, y se le da al FDA los datos requeridos. No hay ningún examen, no hay aprobación, simplemente el FDA toma acto de vuestro pedido, pero tiene que ponérselas en una forma ordenada. Hace falta un número UFI, Unique Facility Identifier, que lo da. Entonces hay la Dan Ambruster. Entonces hay ciertas burocracias en poder recopilar, escenar este documento, este formulario, y si tuviese este documento, carencias formales, podría haber problemas o, digamos, como espollos en los procedimientos de exportación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No es que es difícil hacerlo, pero se trata, se entra a un formulario electrónico, se comunican los propios datos, y muchos, en cambio, confían en todas estas agencias especializadas que lo hacen, que además se ocupan de la renovación anual, que muchas veces conoce en vida, y de la asistencia para problemas normativos. Nada difícil, ¿quién quiere? Se lo hace uno mismo, y si no, se le confía esto a una agencia especializada. Luego hay que designar un agente en los Estados Unidos. Ojo, no un agente de venta. Es un punto de contacto para cada problema que puede ser relacionado al FDA, por ejemplo, en la programación, o en los problemas aduaneros, u otros problemas normativos. Naturalmente, hay que especificar que la etiqueta sea norma. Hay que comprobar de estar en regla con el Safety Modernation Act. O sea, todos los documentos de la empresa tienen que estar en línea con lo requerido formalmente y sustancialmente por el país. Entonces, una vez que se hicieron todas estas cosas, antes de poder exportar un alimento, se tiene que enviar un documento que se llama Prior Notice, y que describen lo que van a enviar, cómo lo van a enviar y de qué manera. Entonces, una guía sobre cómo se llena este formulario lo encuentran acá. O sea, que cada acción tiene líneas, guías, tutoriales muy claros de cómo llevarlas a cabo. Y esta es, en línea general, el cuerpo de las exigencias burocráticas para exportar un producto a los Estados Unidos. Para los productos de riesgo, es decir, considerados peligrosos, lo que están por encima del pH 4.6, lo que están por debajo de ese pH, pero que están acidificados en planta, existe un procedimiento típico, bastante, que incluye algunos manejos técnicos, que es el objeto de la intervención mía de hoy. Para estos productos, hay que registrarse una segunda vez en el FDA, y registrando las informaciones del sitio productivo, no tanto de la sociedad, sino que ese alimento que ustedes quieren exportar, dónde fue producido y cómo. Luego, hay que presentar un documento, el síndico, el SID, este documento que es el SID, Submission Identifier, donde incluyen todas las informaciones sobre las plantas, sobre los procesos, y las maquinarias, y los procedimientos de control bajo el cual está producido vuestro producto. El FDA examina este documento y emite una declaración de no objeción. Ojo, es formal, pero es interesante. No aprueba el producto, dice, por lo que describe no objeto, pero si un día de mañana cambiara idea, puede objetar cuando le parece. Puede cambiar de idea y hacer una objeción. Entonces, si FDA considera que el proceso de producción está de acuerdo con la normativa vigente y por lo tanto es seguro, entonces emite un juicio de no objeción. La preparación de este documento comporta una serie de acciones técnicas y requiere a veces un importante, una parte de cantidad de tiempo y de recursos, que en caso de objeción se corre el riesgo de tener que repetir. Por lo tanto, vale la pena enfrentarlo. Enfrentarlo. Diría casi con, no con cuidado, hay que ser cuidadoso y meticuloso. Yo diría que siendo meticuloso. Entonces, este seminario aclara cómo organizar la realidad para obtener el sí, cómo organizar la actividad. ¿No es cierto? En una hora y media es imposible tocar todos los puntos, pero sí tocando los puntos más importantes. Entonces, dicho de otra manera, son exentes de CIT, productos alcohólicos, productos fermentados, los productos con pH por debajo de 4.6, 4.7 para el tomate, si no son naturalmente ácidos. Entonces, estos están exentos. Entonces, si un producto necesita CIT o no, parecería fácil de esta manera. Pero en el 2010, el SBA emitió un boceto de un documento de 40 páginas para diferenciar cuáles son los productos naturalmente ácidos y los que no, y lo dejó en boceto, en borrador, ocho años y después lo retiró porque no decidieron algunos puntos importantes. Por lo tanto, hoy no existe un documento que explique cuál es un alimento naturalmente ácido que no necesita de todo este procedimiento o un alimento ácido. Entonces, existe la posibilidad de pedir al FDA describiendo el producto si ese producto necesita o no. Y el FDA responde sobre cada producto particular. Las líneas guías que habían sido publicadas y que todavía están dando vueltas por internet del 2010 al 2018 en el 99% quedan como una guía madera, pero no son oficiales al 100%. Por lo tanto, para enfrentar un SID, la primera pregunta es, ¿es necesario o no? Podemos también no hacerlo nosotros. Lo que he decidido exige un formulario, se llena el formulario y en algunos días el FDA me dice si necesito o necesito SID. Entonces, si después decidí que el SID me hace falta, hará falta recolectar toda la información sobre el proceso de producción. Las informaciones tienen que garantizar el alineamiento con la legislación UTA y la seguridad comercial y sanitaria del producto que se está preparando. Se basan sobre cinco columnas. El requisito es la adecuación del personal. Vamos a hablar algo de esto. Segundo punto, adecuación de planta. De las plantas. FDA requiere ciertas condiciones de planta sin las cuales ni siquiera toma en consideración todo el resto del proceso. La tercera columna es la adecuación prestacional de las plantas de producción. No alcanza que una planta sea adecuada desde un punto de vista de la construcción. Debe tener algunas prestaciones mínimas requeridas que deben comprobarse. Y finalmente la adecuación del proceso adoptado y la adecuación de los procedimientos de control. Entonces en el fondo lo que se trata de recoger el SID forma parte de estos cuatro grupos de información. Obviamente una vez que se tienen las informaciones se completa el SID el FDA lo examina el FDA lo acepta y comunica que esté aceptado y desde ese momento se puede exportar. O si no FDA puede pedir también información agregada considerando que las informaciones que están presentes en los documentos presentados están poco claras o incompletas. Este es el panorama general. Hemos dicho que la primera columna habla del requisito de la adecuación del personal. El tema es muy complejo pero las tres figuras más importantes que se ocupan de conservos elementarios son los supervisores de productores térmicos tanto para los productos acidificados como para los productos no acidificados. Es adecuado que se adecuó un supervisor que hizo el BPCS que es un curso que en Norteamérica es obligatorio en otros lugares es facultativo pero en Estados Unidos es obligatorio. El curso BCPS en Italia hay alguna escuela de cursos BCPS es un curso muy claro fundamental pero no profundizado aclara las cosas fundamentales o bien FDA acepta una preparación equivalente por instrucción y experiencia poco frecuentemente pero puede suceder que algún inspector cuando está inscripcionando puede hacer ciertas preguntas a los gestores de las plantas que conducían las plantas para poder comprender si tenían un mínimo de preparación aceptable. Por lo tanto el curso BCPS es consejado pero no es obligatorio debe ser una persona preparada con una gran experiencia y adecuada y el curso BCPS no va a ser necesario va a ser útil pero no necesario. luego hace falta una persona calificada en los controles preventivos en los sistemas de calidad así como está diseñado por la agencia entonces esta figura también es designada con la superación de un curso con dar un curso o en el exterior está diseñada en la empresa con preparación equivalente y finalmente la figura más válida es la process authority que es para la definición de tratamientos térmicos quien hace el cálculo del tratamiento térmico que decide cómo va a ser el tratamiento para que el producto sea seguro no existe un listado de esto pero el FDA toma acto de los varios institutos no es que existe un listado que dice esta sí es una process autórica es un reconocimiento de hecho pero no hay un listado oficial digamos para hacerles entrar un poco en tema aunque esto no es algo realmente tan fundamental cuando ustedes abren el sitio para empezar a registrar se encuentran con esta pantalla se encuentran con esta carpeta draft una carpeta filed una carpeta filed with inquiry luego si borran uno van a cancel o achieve entonces ustedes la preparación de la información la pueden poner en la carpeta draft que no es visible a la agencia pueden retachar pueden cambiar o sea por ley no es visible para la FDA en cambio cuando ya tiene una cierta dignidad de este boceto lo van a pasar a la carpeta filed dentro de los 30 días FDA lo examina si no objeta lo transfiere les manda una carta de confirmación que va a quedar en la carpeta filed y en ese momento saben que ustedes pueden exportar o lo ponen en el file y ustedes tienen 30 días para contestar y completar las informaciones como lo está pidiendo la agencia las informaciones para insertar son diferentes según el producto o proceso que se quiere presentar ustedes ven acá que ven una carpeta con 4 jets productos no ácidos productos acidificados y también ahí tienen que entrar ustedes tienen que entrar ahí si quieren someter el juicio de acidificado naturalmente o naturalmente ácido es un file simplificado que está dentro de esta carpeta water activity formulation control method de los últimos dos no nos ocupamos porque son casos en este momento más marginales y de todos modos los primeros dos son representativos del modo del cual los otros dos no actúan aún si las informaciones requeridas son diferentes la lógica de enfoque es la misma entonces viendo dos es como si hubiésemos también las últimas dos en una hora y media tampoco puedo se puede tocar entonces la última carpeta después de antes de entrar en detalle se les presenta una página con descargables se pueden descargar las funciones para completar yo les aconsejo de estudiarla un poco de descargar y estudiarla antes de empezar a completarla se los aconsejo les voy a dar un ejemplo los nombres aceptados por FDA son los nombres que mejor le hacen entender a FDA de qué se trata por lo tanto mientras que el reporte trate de dar nombres que tengan una fil si ustedes hacen porotos al tomate FDA quiere escucharlo llamar porotos con salsa de tomate porque son eso entonces dice claramente ustedes tienen porotos y pongan porotos verdes o cerosos borlotos borlotes o cannellini diferentes especialidades especificen bien lo que no me escriban el nombre comercial especificen bien el producto los nombres siempre van inscritos en inglés los nombres extranjeros pueden seguir si sirven a aclarar al producto pero entre paréntesis porque usé este ejemplo que puede parecer banal o inútil porque en realidad la formalidad y formalmente el CID no está completado de forma correcta ustedes corren el riesgo de que lo rechacen ni pierden un mes de la exportación de vuestros productos ojo la guía de ninguna manera les va a decir que es correcto poner esta guía les dice solamente el tipo de información y la forma deseada exactamente les dice mira que vos me tenés que decir los nombres organizados de esta manera olvidándote de tus lindos nombres comerciales y de lo que están las etiquetas vos en el CID me tenés que decir el nombre que más claramente me hace comprender qué es lo que contiene esa conserva pero además vos en ese producto no es que vas a tener que seguir de una manera o de otra la guía aclara muy bien el formato y va la responsabilidad de la información que ponen adentro es de ustedes y el objetivo de esta presentación es de ver cuáles son justamente los temas para no ver que se rechaza el contenido entonces las informaciones que requería FDA hace 20 años atrás estaban contenidas en dos hojitas de papel verso y reverso hoy el CID que es muy resumido de todos estos documentos tiene aproximadamente siete o ocho páginas pero dentro hay han echado varios cuatro documentos que tienen decenas de hojas entonces hay que algunos casos describir como cien hojas cuando hace 20 años atrás eran dos hojas entonces para mí es ahora una opinión personal esto como una opinión profesorado universitario no en este momento yo tengo la impresión que vista que el enorme cambio de las normativas norteamericanas y también la diferencia de trabajo que la FDA le pide a las empresas alimentarias yo creo que ellos están en dificultad de poder mirarlo todo entonces pero ya estas informaciones requeridas son tantas que ya no son insertables dentro de las seis paginitas del CID por lo tanto tienen que anexarse cuatro documentos porque no los adjuntan no logran completar el espectáculo estos documentos son la la otra vez una guía muy completa para mostrar cómo tienen que escribir ciertos documentos y cómo son los factores de éxito para estar de modo que para decidir que la planta funciona bien o mal lo encuentran en esta publicación de la FDA que es 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 gratuita y se puede visitar en el interior de la ITFS entonces ahora el procesor's documento es siempre obligatorio aquí tendrían estar dentro las consideraciones de base que la procesor's authority hizo para decidir que ese determinado producto necesita de ese determinado valor de esterilización porque este producto tiene sph es procesado de esta manera tiene microorganismos el microorganismo target es este además las informaciones sobre la process authority no está muy claro cómo tiene que hacer este documento yo les voy a hablar de dificultades concretas que tuve yo durante mi trabajo entonces algunos inspectores se contentan con un documento bastante escasso otros encambios quieren un documento más profundo yo personalmente no encontré indicaciones claras sobre cómo tiene que casarse dado que en las indicaciones dentro del documento de la health penetration están el 90% de las informaciones que deberían estar dentro del process of document entonces yo para no duplicar tanto yo ponía todas las informaciones requeridas pero las ponía todas en el documento del penetration y durante años hasta el año pasado nadie me dijo nada el FDA siempre nunca me lo objetó entonces así que están dando vuelta tantos productos que están manejando la semana ahora mi documento era era escaso y no lo aceptaban en el enero de 2021 un nuevo inspector me retó y me objetó y me dijo me puso lo que dice acá en la procesos y no escribiste nada entonces ni siquiera pusiste los factores críticos del producto no describieron el producto el tipo de contenedor de base el tamaño ni siquiera dieron los tiempos de estenización claro que no se los digo estaban todos en el otro documento entonces cómo cómo resolví estas informaciones las pongo dobles o sea si quien tiene quien las pongo a quien las quiere encontrar un documento la encuentran ese y si no las pongo en el otro y la encuentran en el otro las pongo no es que tengo que yo les digo que se tiene que hacer así les estoy trayendo fuero de esta aula en el mundo real de las conservas donde yo personalmente viví esta dificultad este año y la resolví de este modo ustedes tomarán mi experiencia y harán lo que quieren tal vez harán mejor las cosas que yo y se manejarán de una manera más oportuna documento de uniformidad de temperatura si el documento el FDA no toma en consideración el documento entonces él describe cuán uniforme es la temperatura del autoflave del instrumento que estoy utilizando porque hay un sentido común porque el dato claro es el termómetro que me dice ahí está esta temperatura por ejemplo 121 el FDA dice bueno ok entonces me está muy bien para mí pero en todos los puntos está 121 mira que vos me lo estás midiendo en un punto entonces hace falta un documento que testimonie que con el tipo de envase más difícil que tienen el termómetro la temperatura que leen es representativa de toda la autoclave entonces no hay un estudio bien preciso que tenga tolerancia que luego veremos ustedes no logran recopilar el resto de la información finalmente para algunas autoclaves como la del vapor para los envases tal vez una temperatura totalmente uniforma no caliente de la misma manera ¿por qué? porque una autoclave tiene aire-vapor entonces a igual temperatura una mezcla rica de vapor recibe más calor que una mezcla que puede tener que funcionar vapor por lo tanto digo entonces sí ok para la autoclave tengo vapor pero yo quiero también una prueba de cesión de calor por ejemplo obviamente que estas dos pruebas no tienen vencimiento hasta que yo no modifico estructuralmente la autoclave pero son inválidas en los límites que yo las probé si yo hice una prueba de distribución de temperatura 121 luego no puedo esterilizar a 125 ¿por qué? porque a 125 la autoclave podría no ser uniforme por lo tanto aún como organizar estas pruebas debe hacerse con un mínimo de refracción y pensamiento sobre lo que quiero hacer luego de grande pero voy a estar sin que me voy a quedar en 121 hago dos para que pueda cambiar de proceso y la convalidación me sale más cara y finalmente se llega a la penetración de calor la penetración de calor en este modo de síntesis bueno ahora que sé que la autoclave funciona bien pongo mis envases hechas de una manera particular dentro de la autoclave veo la evolución de la temperatura y calculo el efecto esterilizante las líneas guía no voy a seguir nunca decirlo para recopilar estos documentos para completarlos se pueden descargar gratuitamente en el sitio de la EPSTPS bien y este es el recorrido general hemos visto que las informaciones que nosotros descargamos se refieren a la adecuación el ajuste de la planta la prestacional de las plantas y la adecuación de la adecuación de los productivos por ejemplo vemos por ejemplo no yendo a detallar todo pero vemos como ejemplos que significa adecuación de planta para los norteamericanos para una maquinaria de proceso el FDA requiere un termómetro de referencia que tenga un certificado de calibrado válido no omitible en la planta o bien si el termómetro de referencia está conectado al cuadro de registro debe certificarse toda la cadena termométrica no solamente el termómetro y toda la parte electrónica debe ser construida de acuerdo con el 21 PCR parte 11 por lo tanto como es muy cómodo tenerlo es muy cómodo hacer el esfuerzo pero no es algo banal hablaremos de eso después de esto un termómetro de control que abre o cierra el vapor o la electricidad es un termómetro registrador que registra los datos estos dos termómetros pueden ser idénticos uno registra y cierra el vapor pero no es el termómetro máster que abre el vapor a los estudiantes para que se acuerden hay un chiste un poco viejo que ustedes me perdonarán yo digo ojo el termómetro máster no registra no abre el vapor le dice solamente los otros que tienen que hacer y entonces vale solo vale solo la palabra vale solamente la palabra lo que dice nuestro termómetro entonces esta es una situación un poco paradójica porque si ustedes ponen un cuadro de control de controles que están certificados de 15.000 euros al FDA no le importa nada a ellos lo que único que a ellos les importa es el termómetro máster que podría ser un termómetro como ustedes que ven acá que no es manométrico o sea les voy a leer una parte de la ley la 21 CFR parte 113.2 III dice el registro o sea todo el plano de control será mantenido alineado al máster y será ha tenido lo más cerca posible al máster pero ojo que en ningún caso deberá registrar temperaturas más altas que el máster esta es ley no es que se discute y dice no está bien o está mal yo puedo discutir con los técnicos con los procesos termométricos y construcciones de autoclave que también yo digo mandemos a los Estados Unidos pero si vos me das dos termómetros exactamente idénticos dado que un termómetro por más que perfecto sea un poco oscila te va fuera de la ley necesariamente mira que para estar dentro de la ley norteamericana vos tenés que tener las dos cosas totalmente impecables o sea vos tenés el termómetro máster podés agregar todo tu cuadro y seguir arreglándolo y adecuándolo y ellos te piden que el cuadro de 15 mil euros sea sea aprobado en el termómetro máster pero saben que ese nadie los toca yo voy a la planta y conozco a mi gente tiene razón entonces puede parecer absurdo pero ellos decidieron que renuncian a un mínimo de rigor técnico para tener el máximo de la protección del consumidor y si ustedes piensan bien es un poco así después de esto tener un técnico de rango que explique que no puede registrar grabar de forma correcta les agarra un ataque de nervios los termómetros alcohol o mercurio son desaconsejables porque son lentos y las nuevas reglas en cambio hacen muy difícil usarlos pero bueno perdí un poco de tiempo sobre esto porque es un enfoque a la termometría diferente del que tenemos nosotros en el corazón y que nos explicaron siempre en el colegio es un enfoque que permítanme decirlo es fuera de foco clínicamente para tener un margen de seguridad por lo tanto ellos dicen hiciste una penetración a 120 grados bien yo quiero que tu grabador registre esa temperatura no quiero una décima por debajo pero quiero que tu máster nunca esté por debajo de lo que hizo el registro entonces se equipara todo a 1 o 2 décimas se regula se mantiene en un hilo más alto el máster y los dos termómetros que van respetando estos parámetros inquiry que me llegaron a mí yo les hablo de cosas prácticas septiembre de 2021 por lo tanto en un autoclave additional comments se pierde un mes no todos los puntos de la distribución de calor están por encima de los 111,5 en el comienzo de la esterilización en la serie me piden que cuando la autoclave entra en esterilización o sea cuando el que registra entra y dice entré a esterilización el máster esté un poquito por encima y en ningún punto del autoclave esté por debajo de la temperatura mínima de esterilización por lo tanto el rigor en ir a ver los décimos las décimas es para ellos fundamental para nosotros es una meticulosidad es una obsesión porque si mi autoclave arranca con una esterilización de 121 yo tengo un rinconcito del autoclave que tiene 120.5 después de medio minuto o después de un minuto y medio me llega a temperatura sobre una esterilización de 20 minutos no logro ni siquiera ver la diferencia en términos de FST entonces esto en un sentido común es una meticulosidad es una cosa objecida pero el FDA dice que el sentido común no es una medida segura en cambio si todos los puntos de autoclave sin discusión sin tolerancia de décimas están dentro de están por encima de la temperatura mínima no hay tolerancia de sentido común y yo estoy seguro esta es la hoja que en el curso en el BPCS están obligados a escribir cada 15 minutos como prueba legal que el que quien 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 registra digamos que la máquina está ligada y entonces todo el cuadro entonces todo el cuadro de control de miles de euros que nos dan que hay que comprarlo para los mercados esos tiene solamente que hay una declaración firmada de uno que hace cada 15 minutos marca todos los números y dice sí efectivamente el que registra la registradora está ligado al máster porque el máster es lo único que vos tocás podés tocar ustedes pueden entender que llenar una autoclave cada 15 minutos yo me enloquecería pero hay que hacerlo entonces el indicador oficial de la temperatura en la autoclave es el TIL la validez de los datos de la máquina registradora está asegurada porque no se lo mantiene alineado al TIL con un documento oficial del control de calidad de la planta los documentos deben ser mantenidos por tres años a disposición de TIL entonces yo como traté de simplificarlo un poco cuando estaba con un inspector un poco lo simplifique yo propongo esto claro que TIL hace una hoja que tiene que servirle a todos a todos los procesos de este tipo y no son tan rígidos sobre las temperaturas pero si yo logro llegar con un procedimiento simplificado se puede hacer entonces esta es una hoja de control que está puesta a punto por un inspector FDI que hace algunos años y que es siempre un compromiso que hay que respetar para evitar la comprometida llenado manual es posible registrar precisamente los datos del TIL dado que toda la cadena termométrica y el software utilizado estén de acuerdo con la parte 11 del código que aquí figura yo les confieso que lo leí como habla de detalles de electrónica no estoy seguro de haberlo entendido bien me confronté con una me comparé hablé con un especialista en electrónica en Norteamérica después no lo seguí mucho pero en Norteamérica hay grandes discusiones cómo interpretar en detalle esta parte de la ley pero está de hecho es que para algunos lo han hecho porque llenar bien este formulario es un trabajo grande entonces evitar de grabarlos en automático es útil bueno demos un paso más hablamos de la uniformidad de temperatura vayamos en detalle la uniformidad de temperatura en un autoclave a vapor está garantizada solamente si aleje el aire entonces el presupuesto es que mi proceso aleje todo el aire del autoclave entonces la ley norteamericana el código civil no las normas técnicas indican ciertas características de planta y de procedimiento productivo que garantizan el alineamiento del aire estas indicaciones es bueno seguirlas a la letra porque algunos constructores de autoclave no la siguen a la letra entonces tienen que poner un documento que diga yo no la seguí pero llegamos al mismo resultado por este motivo entonces es inútil hacer cualquier consideración si la autoclave podría no ser uniforme entonces yo no tengo que decirlo de entrada digamos no sé si ustedes lo ven no lo vamos a leer pero esta es una parte del CFR21 donde se dice ok si yo tengo un autoclave de vapor horizontal que descarga en un colector el colector debe tener ese diámetro debo tener por lo menos una descarga de dos centímetros y medio a un centímetro y medio la descarga no deben estar a más de 35 centímetros de las paredes esto lo dice el código civil no una normativa técnica entonces así debe hacerse el autoclave si se hace de este modo entonces vos estás estás purgando el autoclave durante 6 minutos a 107 grados o por lo menos hasta 8 minutos hasta a 104 no no son importantes los números lo importante es que Norteamérica dice yo te doy las características mínimas de construcción del autoclave pero esta característica constructiva te doy el proceso para que el aire no esté entonces querés hacerlo de manera diferente tenés que tener un documento ingenierístico del constructor donde certifique que ha podido eliminar totalmente el aire el control de la presión en la autoclave sigue la misma lógica del control de la temperatura manómetro máster certificado un registrador de presión que se mantiene alineado regulándolo porque yo los cuadros no los puedo regular y un documento que certifique la alineación si en cambio vamos a hablar siempre de adecuación de plantas si tenemos un autoclave de agua entonces el principio de calentamiento es el agua entonces no me importa nada de eliminar o alejar el aire pero si me disminuye el caudal de agua voy a disminuir también la transferencia de calor aunque entonces tiene que haber una alarma sobre el caudal entonces el SID requiere un caudal mínimo que el proveedor garantiza para una correcta estabilidad y esto es el SID entonces el instrumento de control de caudal no quisiera perderme en detalles técnicos pero lo que hay que tomar el enfoque americano es miremos las cosas fundamentales las medimos y las garantizamos podemos tener un autoclave uniforme con aire adentro no entonces vos podés tener todas las maneras para poder alejar el aire si vas a estabilizar o sea si vos me decís cuál es el caudal del agua en la que utilizaste en tus pruebas para la distribución del calor si el agua deja de se rompe la bomba o se tapa el filtro como te das cuenta ellos sugieren un fluxímetro entonces ahora vamos a entrar en detalles técnicos pero lo que importa es dejen cuenta son las cosas básicas las cosas de razonamiento la fundamental entonces ellos dicen bueno me tenés que garantizar el agua el fluxímetro es muy difícil de reparar es difícil ¿qué hago? lo mando a fábrica es un lío entonces FDA acepta un manómetro diferencial es decir un manómetro que me mida la presión antes el autoclave antes de la de la de la de la perforación entonces entonces si yo tengo procedimientos que resistan que las perforaciones estén bien entonces puedo usar un manómetro diferencial que es muy fácil de usar y aprobar otros ponen un medidor sobre la bomba pero los norteamericanos quieren saber qué agua usan cuál es el mínimo caudal y cuánta agua usan y si hay caudal es lo que les interesa entonces después fueron a contenedores para aprovechar más entonces en los contenedores aire vapor aún si la distribución de temperatura es correcta el FDA pide garantizar que también la mezcla aire vapor sea uniforme en toda la autoclave y lo pide en forma indirecta entonces claro que es difícil medir una composición de una mezcla en movimiento pero si yo planteo pongo cuerpos absolutamente idénticos en las varias partes de la autoclave donde hice la distribución de temperatura y estos se calientan en forma diferente desde el momento que yo sé que la temperatura de esos lugares iguales porque hice la distribución iguales de temperatura la única temperatura la explicación es que haya una anomalía en la mezcla aire vapor y esta prueba es obligatoria para las autoclaves aire vapor por lo tanto no alcanza de ver que la presión sea correcta y la temperatura sea correcta para la autoclave a vapor hay que garantizar que no haya aire para las autoclaves agua hay que garantizar el caudal de agua y para las autoclaves aire vapor hay que garantizar que la mezcla aire vapor sea uniforme en toda la autoclave las autoclaves aire vapor son muy cómodas porque le brindan todo al alimento son muy eficientes son energéticamente muy son costosas pero son muy veloces porque uno tiene que calentar agua todo el calor es utilizado para calentar el producto y son indispensables para todos los envases de desarrollo horizontal ¿por qué? porque un envase de desarrollo horizontal el contenedor superior lo ven me hace como de paraguas para el contenedor de abajo mientras que en cambio yo tengo un flujo horizontal el contenedor es investido en todas sus caras más importantes en las autoclaves rotatorias es una obviedad el control de la rotación es importante aquí también hay que elegir bien cuando se hacen las medidas distribución de calor qué velocidad a qué velocidad uso la autoclave porque luego no podré usarla más a una velocidad diferente si no hago pruebas de convalidación ¿por qué? el razonamiento que está por debajo de esto dice es que en las autoclaves rotatorias lo que me mezclan el me escusa sí, me scusi eh fa bene me interrompa sí, sí en las autoclaves rotantes es obvio que se tiene que medir la rotación ¿por qué? porque la rotación me mezcla el producto y me acelera la penetración del calor entonces cuando yo calculé el proceso a una cierta rotación ya no puedo elegir en fábrica otra tengo que elegir exactamente a qué rotación calcular ese proceso porque no puedo cambiarla cuando hice las pruebas de convalidación después estoy como estoy frenado para el resto de la producción esto quería decir ahora bajemos un poco más a un nivel inferior más en detalle cómo hacemos estas cosas de modo que si miramos cómo se las hace en la práctica tal vez concretizamos un poco mejor lo que hicimos antes entonces antes de empezar cualquier test yo probaría de probar las ondas que están usando data loggers uso data loggers que son las que ustedes ven acá en la fotografía no, lo digo en inglés va bene data loggers así se llama son medidores de temperatura que registran la temperatura en su interior yo hago una breve prueba con mis data loggers porque si durante el viaje o uno se destrabó podemos estar por la borda todas las pruebas entonces se ve acá el funcionamiento del autoclave no es un posicionamiento hipercentífico ustedes ven que se pone todas acerca a las medidas de instrumentos del autoclave se hace un ciclo en vacío para ver si coinciden los instrumentos si estamos al lugar con los registradores y se registra si estamos si está todo ok entonces si todo está ok con las importaciones generales lo primero que nos pide el FDA lo vimos es la distribución de temperatura en el autoclave ¿por qué? porque este vehículo después yo miro la temperatura en el termómetro más que sea en un punto porque entonces hay un documento que diga mirá que con todos los envases o con todas las cajitas que vos tenés esa temperatura que vos lees es efectivamente idéntica en todos los puntos del vehículo necesito un documento que diga eso este documento es el documento de uniformidad de temperatura las normas IFTPF dicen que por lo menos cinco puntos de medida por sexto con por lo menos cuatro test cuatro pruebas pero como a menudo una prueba comporta una jornada de trabajo si una va mal son cinco esto significa que nos para la planta una semana y para obviar esto entonces yo uso muchas más sondas ven el número de sondas que yo uso por sexta yo uso nueve para las sondas laterales y siete para aquellas centrales y hago solamente dos pruebas en cambio de cuatro y FDA siempre me lo aceptó atención yo no es que digo que es mejor hacer como hago yo o como hacen ustedes yo solo les estoy diciendo que las normas IFTPF son voluntarias pero si ustedes consideran de poder llegar a los mismos resultados demostrándolos científicamente de una manera más cómoda pueden hacerlo esto es este es el mensaje que está detrás no es que tienen que usar nueve sondas en cambio de cinco para evitar de hacer o para partir en dos las pruebas digamos para hacer la mitad entonces el éxito ¿cuáles son los criterios de éxito de la distribución de temperatura del vehículo cuando la autoclave comienza el mantenimiento de el hold a la norteamericana el TIP tiene que estar por encima de la temperatura mínima de esterilización el máster todos los puntos de la autoclave estamos hablando de también de los estas fríos todos los puntos del vehículo tienen que estar como máximo a medio grado centígrado de la temperatura mínima de esterilización después de un minuto todos los puntos de la autoclave deben estar por encima de la temperatura mínima de esterilización no es tan simple llegar a esto y sobre todo no está descontado porque no todas las formas de los envases son iguales por lo tanto esta es una prueba que no es complicada pero que es delicada porque el proveedor no te la hace porque el proveedor dice por eso que sé qué envase usás qué es lo que hay adentro y qué tamaño tiene yo te digo que al vacío va bien mi consejo es que cuando se compra este autoclave un instrumento cualquiera hay que mandar envases al producto y al proveedor le garantizas que la máquina es compatible para estos envases para los pasteurizadores continuos queda claro que no se puede pretender una uniformidad de una pasteurización que no tiene divisiones de varias fases es impensable y no hay lineagía entonces las únicas líneas que está tratando de poner típica en Inglaterra los criterios se basen de todas maneras para enfrentar la uniformidad en un pasteurizador es segundo mi y según CANDEM especialmente la uniformidad se estudia transversalmente para que yo pueda tener una temperatura no uniforme longitudinalmente pero si todos los envasos siguen el mismo perfil de temperatura yo tendré todos los envases trazados en el mismo modo entonces la uniformidad tiene que buscarse transversalmente por comodidad yo hago así ustedes ven la sonda la fijo a los envases y luego lo pongo en cestos para que no se pierdan en el pasteurizador y están localizadas a la izquierda al centro y a la derecha también las condiciones por las cuales acá hemos visto que antes de hacer pruebas sobre autoclave haciendo un resumen tengo que tener ciertas características prestacionales el termómetro tiene que estar hecho de una manera tiene que registrar de esta manera tengo que tener un medidor para el agua si están estas características se puede pasar a ver si la autoclave está uniforme como temperatura y se lo hace según los procedimientos que dijimos la temperatura a la cual yo elijo para probar la autoclave tiene que pensarse bien porque será a esa temperatura a la que deberé producir por lo tanto si a mí yo quiero cambiar la temperatura de esterilización para acelerar el ciclo y mejorar la calidad yo tengo que volver a hacer todo el trabajo sobre la autoclave porque entonces tengo que pensar muy bien cuál es la temperatura optimal y luego tendré que hacerlo porque pero por lo menos ejercité todo mi pensamiento posible para evitar de hacer un trabajo inútil después el tiempo de ascenso o sea desde que se abre el vapor hasta que el autoclave está en esterilización no podrá nunca ser inferior al utilizado en los test de adecuación de prestaciones del autoclave porque si un autoclave llegó a 121 en media hora y era uniforme si yo llego a 15 minutos puede ser que no todos los puntos del autoclave puedan informarse entonces por ejemplo el tiempo de ascenso en producción no puedo ya medirlo la temperatura de mantenimiento usada en producción no podrá ser superior a la utilizada en la adecuación de los tiempos excepcionales no queda claro si puede ser utilizada una temperatura inferior ahora bien las cosas bien hechas también nunca son perfectas estas son las condiciones para probar de la famosa guía que dice cómo probar estas autoclaves entonces la primera frase dice los estados de distribución de temperatura deberían ser conducidos a la máxima temperatura usada durante el proceso entonces por lo tanto a la máxima temperatura luego dice la frase amarilla generalmente los estudios de distribución no deberían ser conducidos en más bajos de dos grados y medio respecto de la temperatura promedio entonces está escrito así no hay respuesta a esto entonces uno dice y bueno por lo tanto las condiciones a las cuales se prueban las autoclaves condicionan definitivamente los procesos de los productos que se pueden exportar desde el punto de vista de la calidad del costo hay que pensar bien no podrán ser tratados embalajes más críticos de los utilizados para el estudio de uniformidad por lo tanto cuando hacemos exportación de productos esto yo le digo siempre al dueño a quien quiere exportar pero ¿estás seguro que este es el envase más pequeño que exportás? mira fíjate bien que si mañana vos querés exportar un envase más chico tenés que volver a hacer todo el estudio y son miles de euros y vos estás seguro que este va a ser el embalaje más pequeño que exportes bien si no organicémosnos hace venir un embalaje que es aún más pequeño que no uses y que por ahí descubre toda posibilidad claro es más complicado porque tenés que hacer llegar tenés que comprarla pero pensás si vale la pena si vos haces las pruebas de distribución de temperatura con un envase nunca más vas a exportar un envase más pequeño a menos que hagas todas las pruebas de nuevo así que pensalo bien la contropresión utilizada durante las pruebas no podrá cambiarse más les voy a presentar un caso real de un productor los envases más críticos eran estos que ustedes ven sobre la derecha uno con un diámetro de 58.9 milímetros y otro de 68 uno con una altura de 85.4 milímetros y otro con 39.4 milímetros nosotros o sea yo con los técnicos de la sociedad que produce estos alimentos hemos pensado cuál podía ser el envase más complicado el frasco uno más complicado pero general es el más pequeño porque se empaca más entonces nosotros razonando sobre el máximo empacamiento de la cesta nos preguntamos es cierto que este envase número 2 tiene un diámetro más grande pero tiene una altura tan baja que comportó un número de pilas mayores además el llenado del palet del cesto era muy inferior con el envase más alto porque no llegaba al límite en cambio con el envase pequeño hicimos todas estas consideraciones y dijimos la diferencia es marginal a mi juicio pero el envase más crítico es el pequeño muy bien mayo de 2021 bloqueada la exportación nos llega esta sentencia additional comment 205 es más pequeño que el 200 y me dice ah pero usaste el diámetro más grande entonces ven bloqueada la exportación por varios meses atención ojo sobre esta distribución de calor ellos habían exportado por 6 años ellos tienen cientos de miles de euros de producto exportado sobre esta base hicimos un producto agregado siempre con el mismo documento lo habremos hecho en el 2008 2010 no sé siempre había funcionado cambió el inspector y dijo no estás usando un envase que no es más crítico un poco el producto bloqueado que no podía ser exportado ya los clientes avisados atrasos etc y un poco el miedo que ellos tenían toda la producción basada sobre este documento porque vos pones como preliminar la distribución de calor de temperatura y esto me dice este me dice hiciste mal entonces en realidad los FTPS que es lo que dicen dicen FTPS perdón dicen que no hay que mirar el diámetro sino lo compacto que es el cesto pero agrega una frase peligrosa que dice que en ciertos casos delante de formas inciertas hagan dos pruebas y finalmente para sacar un poco el suspenso de esto el inspector aceptó nuestros pensamientos por lo menos los aceptó porque probablemente vio que nosotros no estábamos trepándonos sobre esto sino que había habido una reflexión formalizada y razonada desde el comienzo y por lo tanto finalmente aflojó y dijo bueno pero si nos hubiese dicho bueno querido Luzzini me convenciste casi pero yo quiero estar seguro entonces yo les di este ejemplo justamente porque la moraleja cual es no hagan lo que hice yo es cierto que bajo presión cuando ustedes tienen detenidas fábricas por plantas se ponen las lanzas de lado para que hagan rápido para que se apuren pero cuando hay dudas hay que hacer doble prueba porque si no se corre el riesgo de poner el juego por un detalle técnico lo ven ustedes este es es una es una protesta que impide de exportar dice hiciste una distribución de calor sobre un formato que no era lo optimal y cuando les digo el 99% de las instituciones técnicas para exportar son claras pero el 1% puede dar a discusión también entre técnicos aquí está un pensamiento cuidadoso y meticuloso acá fuimos cuidadosos pero no fuimos meticulosos y obsesivos entonces yo te voy a ver para atrás haría dos pruebas porque aún si formalmente nos las ingeniamos ellos tenían razón y yo no tenía razón mi esperanza no sé si voy a lograrlo pero es que cuando yo les hablo de estos casos ustedes no se focalicen sobre el diámetro 205 en pulgadas o 39 sino que focalicen lo que está detrás de esto es que no estamos hablando de detalles de un maniático de la técnica estamos hablando de temas por los cuales empresas italianas importantes atrasan meses o pierden miles y miles de euros porque le bloquean las exportaciones es muy reciente notar durante 10 años vos todos los que estos fueron a América a Norteamérica con tolerancias muy razonables y con esta distribución de temperatura y con muchas tolerancias y de repente un inspector que dice bueno mi colega las aceptó yo no y qué se le contesta se le explica honestamente con decisión todo lo que se hizo esperando que el inspector tome o ante todo la buena fe segundo la preparación y el cuidado y sé también los razonamientos conclusivos y las conclusiones en este caso fue bien pero yo no hubiese apostado demasiado que eso hubiese ido así entonces entonces el sentido de esta diapositiva es no hagan lo que hice yo en autoclave en autoclave aire y vapor la uniformidad de la mezcla comporta la desuniformidad del calentamiento también a paridad e igualdad en temperatura ahora mezclar es un lío poder mezclarla ¿no es cierto? en un autoclave en movimiento se utilizan se usa un teflon tornio tornio fatto al tornio es que la máquina que permite de trabajar con precisión sí con un torno hecho con torno ¿no es cierto? para no tener precisión se ponen diferentes puntos del autoclave autoclave que ya superó la prueba de uniformidad de temperatura yo ya sé que la temperatura es correcta pero si la cantidad de calor a esa temperatura es baja puede calentarme la segunda la punta sencilla de la sonda pero no un bloque de teflon por lo tanto si la penetración de calor en los bloques de teflon es idéntica entonces significa que hay igualdad de temperatura que la distribución de la mezcla es correcta criterios de éxito aquí son complicados me seguirán contentos los técnicos que conocen los términos otros harán acto de fe los criterios de éxito del IPTPS es que el parámetro FH tiene que ser como máximo 5% y el parámetro FH el número de minutos la recta sinilogarítmica de Boll a través de un ciclo logarítmico de temperatura el coeficiente de variación de este parámetro es la desviación estándar de muestra de este parámetro sobre la media de la muestra del parámetro quien es técnico lo toma como acto de fe yo también lo tomé como un acto de fe que la tierra gira pero bueno confié ustedes tienen que confiar que las cosas están así y listo lo que está detrás es antes de poner mano a la validación de un producto tienen que convalidar la autoclave porque la autoclave tiene un vapor del cual se pasa primero con validación que sea uniforme de temperatura luego que transfiera de todos los medios el calor de la misma manera y un calor suficientemente brindado está hecho si el coeficiente de validación del FH no supera el 5% francamente yo tuve autoclave prácticamente perfecta con coeficientes de validación de 6,5 escribí en FDA y les dije oigan las FTPs son voluntarias entonces yo estoy por debajo de los 5% yo estoy promovido por oficio entonces yo les digo que sinceramente tener un 6,5% de la sección en la que estamos es un dato muy bueno yo les doy todas todas las bases sobre las cuales mi razonamiento se funda y díganme ustedes y el FDA dijo bueno ok si está bien el 6,5% entonces otra vez lo que está debajo lo que subyace de esta diapositiva no es el valor que se hace con gente que se necesita porque se lo olvidan van a las instrucciones y lo leen es aun cuando vuestro proceso no entra dentro de las especificaciones de éxito de las IFTPs entonces si ya se hicieron un razonamiento honesto intelectualmente bien construido y basado sobre razonamientos serios y están convencidos que el proceso esté funcionando bien igual pueden exponerlo al FDA para que lo tomen en consideración con la autoclave terminamos hubiese sido una planta séptica hubiese sido lo mismo pero las reglas las lógicas es siempre la misma yo tengo que garantizar cómo fluye el producto en los tubos cómo se expande cuánto calienta o sea la lógica de enfoque es idéntica hemos terminado con la autoclave tenemos que empezar con el producto ¿qué esterilidad que es el primer tema hay que declarar el tratamiento científico sobre cuál se basa el cálculo de la esterilización el nivel de los niveles críticos utilizados durante la penetración de calor no podrán de ninguna manera ser superados en producción como esto comporta vinculaciones económicas de calidad hay que mirar bien qué es lo que se importa en la prueba por ejemplo si yo hago un estudio de penetración de calor con un producto a 60 grados yo nunca más puedo entrar en autoclave con un producto inferior a 60 grados y entonces me van a decir ah no pero yo nunca entro por debajo de 60 grados si se detiene la línea ¿qué haces? ¿tigás el producto? no, claro por cierto no sí, claro que lo tirás porque si vos declaraste que entró autoclave a 65 ya no puede entrar más a 60 entonces podemos hacer la prueba a 40 entonces si se detiene la línea también razonablemente estamos seguros ah bueno que tú recocirás el otro entonces haces dos pruebas entonces haces una para 40 y una para 60 te sale el doble pero bueno elegí entre esas tres elecciones cuál es la que preferís pero cómo se hacen las pruebas va a condicionar el producto antes de hacer los estudios de penetración de calores y mirar el punto más frío en el contenedor a veces es difícil lanzarlo pero en un producto que no se mueve pero en un producto que se mueve por convocción es como un centímetro en el fondo aumentando la viscosidad del producto aumenta hasta el eje central hasta que se vuelve sólido y pueda reposicionarse en el eje central por lo tanto para hacer una penetración de calor tengo que tratar el punto más frío para buscar el punto más frío ya tengo que tener clara cuál es la validez de la distribución entonces aquí ven el posicionamiento hay tres lugares para ir a buscar el punto más frío existe también en el punto más frío un proceso de caldo de calor aquí es néctar de fruta en botellas de vidrio de 200 mililitros con temperaturas de llenado de 90 y 92 la temperatura pueden entonces ustedes llenan en 90 el centro producto de la curva este es el fondo del producto y ven el espacio de cabeza que luego del llenado el espacio de cabeza ya no superaba los 50 grados por lo tanto mientras en un producto que se trata térmicamente de frío en autoclave el trastorizador es complicado pero razonablemente fácil de encontrar el punto más frío en un llenado en caliente el punto más frío hay que encontrar entonces ustedes ven que lo están buscando en el fondo en el centro en la parte alta numerosidad de las muestras dice si hacen dos test con por lo menos diez yo hago dos pruebas con doce por eso se me descarga una pila siempre tengo once no pasa nada si uno tiene nueve pero si yo menos cosas uno puede tener el valor el valor del proceso debe ser calculado al final de la parada si no está bajo control si llego a fin de proceso si el encendimiento se hace bajo el control de tiempo y temperatura no existen reglas de cuánto se hace como una evaluación al final de la detención lo que cuenta es la razonabilidad de vuestro pensamiento científico por lo cual los test de penetración de calor deben hacerse a la misma temperatura a los que se llevan a cabo los test de uniformidad con una subida no inferior a la uniformidad para los ciclos de aire-vapor con una contrapresión no superior a aquellos con que se hicieron los test de uniformidad para los ciclos de vapor puro con un procedimiento de purga del aire no inferior a quien sabe del test entonces por lo tanto ya en el calcular el proceso térmico de un producto ustedes van a calcular muchos diferenciados tienen límites como han concebido los test de uniformidad por eso hay que pensar bien cómo llevarlos a cabo ejemplo más práctico una empresa no tenía enfermiento bajo control tiempo de temperatura enfermiento libre y declaraba un F0 de 8 y medio y es que él que le dijo no vos ese 8 y medio no lo contás porque como tu fundamento no está el enfermiento no está bajo control me da solamente el F0 a fin de la esterilización el F0 a fin de la esterilización era 3 y medio y no podía codificar la estabilidad del producto tuvieron que modificar las autoclaves hicieron bajo control la primera parte del enfermiento con la primera parte del enfermiento bajo control se llegaba a un F0 de 715 se declaró ese F0 era aceptable este número pues tiene un buen margen de ventaja entonces si ustedes tienen intención de hacer atún por ejemplo con agitante tienen que hacerlo según otro SID porque el SID como reagrupa todas las recetas similares cuando hacen la penetración no piensen en el SID tienen que ustedes declarar que la penetración de calor está bien pero el TUN para el atún pero para el atún con cúrcuma para el atún con ají picante y le ponen todas las variantes que ustedes pueden querer hacerlo en el futuro para no tener que rehacer la temperatura inicial del producto es un factor crítico ustedes tienen que declararla en el momento en el que ustedes declaran y ven que está entre 60 y que está entre 60 grados no pueden bajar más de 60 grados esto es una salsa adensada con amidón en vasos dio un F0 de 7 la relación de peso una vez con el goteamiento o sea deshidratado ustedes tienen un caso de frasquitos de de mondongo de 2 kilos y medio que la parte líquida variaba de 1 kilo a 1 kilo de 250 la esterilización pasa de 60 a 90 el proceso de esterilización no se hace sobre una producción se hace en latas ad hoc yo sé el promedio la deviación estándar de cómo actúa tu llenadora y la hago con la con el máximo de si yo hago una penetración en la caja casual después si vas a ponerle más con menos líquido o más líquido está fuera de ley porque para los bifásicos la parte líquida es mayor entonces la penetración de calor tiene que ser razonado teniendo conocimiento de las deviaciones estándar de toda la capabilidad de la planta sobre la viscosidad sobre la temperatura sobre la relación peso y líquido y tiene que hacerse muestreos a mano que cubren la peor de las situaciones que puede realizarse en la planta me llamaron una vez para poder bajar los tiempos de esterilización eran bocaditos de carne yo hice todos mis cálculos para aumentar los tiempos de esterilización y yo les digo bueno ustedes no pueden usar este estándar ustedes tienen que arreglar esta llenadora hicieron así arreglaron esta llenadora la calibraron y el máximo de la parte líquida disminuyó muchísimo y aceleramos todo el proceso productivo mejorando los costos de producción el proceso rotante la dimensión del espacio de cabeza es fundamental por lo tanto aquí también hay que conocer bien vuestra llenadora y aquí hice el trabajo sobre el mínimo del espacio ¿por qué? porque el espacio de cabeza es el que mezcla el producto porque tienen que conocer la definición estándar del espacio de cabeza ustedes ven pruebas hechas en Inglaterra donde esto es unos tomates espacio de cabeza 8 milímetros F.O.S. 11 espacio de cabeza 5 milímetros y de espacio de cabeza 0 milímetros F.O.S. 0.1 lo mismo para las cajitas o los sobrecitos es importante la cantidad de aire que tiene porque el sobre hace una burbuja de aire impide la transferencia del calor entonces los tratamientos térmicos entre llenados el tratamiento térmico es dramático ¿por qué? no solo porque baja temperatura pero porque algunos productos contienen almidones o pasta es como que se densifican aumenta la viscosidad y baja temperatura muy bien dos procesos uno para una espera de dos horas que cubre cualquier parada y una para una espera de diez minutos se lo discute con planta esto pero se escandaliza el tiempo de espera si estuviéramos en presencia de un caldo no porque como no cambia la viscosidad alcanza con que yo certifique la temperatura de entrada y después son factores críticos el tipo de densificadores mientras el densificante hace que el producto sea más viscoso o menos vicose y cambie totalmente la penetración del calor por lo tanto el proceso de agregado de densificantes hay que tener cuidado y describirlo en forma específica el VIER requiere que todos los documentos sean conservados durante un año en un lugar de producción y dos años agregados en un lugar razonablemente accesible la USDA requiere tiene los mismos requerimientos pero en lugar de razonable dicen que los datos deben estar disponibles tres días trabajables y bueno terminé en síntesis para la exportación hacia los Estados Unidos de productos tratados térmicamente además de todos los cumplimientos de ley ordinarias es necesario un documento específico el SID en el cual deben estar contenidas informaciones como la adecuación de plantas y prestacionales de los equipamientos sobre la adecuación de valores del instante aplicado a un específico producto y proceso la adecuación de las modalidades con las cuales el valor esterizado se ha calculado y la adecuación de la competencia del personal que se ocupa de tratamientos térmicos la modalidad con la cual vas en el test va a condicionar la producción el trabajo para escribir un SID es muy trabajoso pero comporta reflexiones racionales sobre todo tu proceso cómo se agregan las almidones cuáles son tus paradas hay una variabilidad en la generadora te obliga a hacer mente local lo que sucede en tu fábrica este enfoque metodológico no garantiza solamente la seguridad sanitaria y la seguridad de los productos pero también ayuda a optimizar los procesos y la calidad de los productos la fíntesis es siempre aconsejable cualquiera sea el mercado de destinos no solamente la bandera de Estados Unidos existe sino que producir bien siempre sirve yo les agradezco mucho por su paciencia y cierro aquí mi presentación muchas gracias sentimos si son domande a ma anche in sede locale se avete qualche domanda da fare volentieri ma molto che cosa prendiamo come riferimento per realizzare diciamo l'approvazione in un'unica volta se la se la se il vasetto più pequeño più piccolo o il vasetto più grande se bisogna prendere come riferimento uno o l'altro allora si si ho capito la domanda siccome però non sono stato chiaro de lo spiegare organizzo un attimo i pensieri per riuscire a spiegarlo più chiaro non so se ho detto bene la domanda io dice non c'è la domanda perfettamente sono io che se mi ha fatto la domanda non ho spiegato bene il punto per cui sto cercando di cambiare leggermente il modello espositivo allora allora tornando al vasetto enton se volvendo al in basse tornando al vasetto voy a dar primero los hechos y después las confusiones entonces los hechos se dirían que las líneas guía dicen correctamente ustedes tienen que usar el envase que consideran de mayor impedimento para el desplazamiento del agua dentro de la cesta o sea el envase más difícil esto dicen las líneas guía el frasquito luego agrego cuando ustedes no están seguros cuál es el envase más difícil intenten dos o tres entre los que consideran más difícil esto dicen las líneas guía el más difícil segundo punto que hicimos nosotros 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 hemos visto que envases difíciles teníamos dos uno con un diámetro pequeño y uno con una altura pequeña porque son los envases más pequeños los que traban más al desplazamiento y por lo tanto la transferencia de agua y entonces hicimos una serie de razonamientos en los cuales hemos concluido que el envase con la altura más pequeña y el diámetro más grande era más crítico y hemos hecho la distribución de temperaturas sobre ese envase de ahí motivando el porqué y esto es este es el segundo punto tercer punto en el 2010 FDA aceptó este reporte esta relación aceptó todos los CIT a los cuales habíamos unido esta presentación y en el 2021 un inspector nuevo nos dice yo no estoy de acuerdo vos elegiste el envase con el diámetro mayor y nos paró el CIT no los anteriores es decir el nuevo que se basaba siempre en este estudio y es que también es un hecho punto tercero nosotros exclusivos todas nuestras consideraciones el número de interfaz cómo se posicionaban y todos los razonamientos que habíamos hecho y él los aceptó y estos son los hechos por lo tanto el hecho era que el envase que habíamos elegido era el correcto pero la moraleja que está detrás no tiene nada que ver con lo que sucedió la moraleja es que está detrás es que el FDA decía cuando no estás del todo seguro hace dos pruebas nosotros no lo hicimos nos basamos en un razonamiento teórico que afortunadamente el inspector finalmente aceptó pero si no lo hubiese aceptado nosotros teníamos que volver a hacer todo con el riesgo de tener que hacer de nuevo el CIT de 10 años por lo tanto el mensaje que estaba detrás de esa diapositiva no era tanto si en el caso específico era mejor el envase pequeño o el envase más grande el mensaje que estaba detrás era elijan con el razonamiento el envase más difícil pero si tienen la mínima duda hagan la prueba sobre dos envases para demostrar cuál es más difícil no hagan como yo que las pruebas también porque es caro y el cliente no las quería hacer pero no las hice con el riesgo 10 años de producción ah no es en italiano esta pregunta no sé si puede verla los estudios de distribución de temperatura y después de distribución de calor se pueden hacer siempre con agua o algo sobre el acuoso amido o producto gracias entonces la cosa migliore entonces lo mejor es hacerlo con el producto pero también utilizar el producto como Zavorra como el generalmente si fanno con l'acqua scu si Zavorra ha ragione en inglés ballast ballast bueno ballast en inglés se hace la palabra Zavorra ballast entonces en autoclave cuando yo tengo que probar 12 envases pero tengo que tener la autoclave la autoclave tiene que estar llena yo tengo que llenarla con los envases de la misma dimensión y posiblemente del mismo producto ah lastre ok gracias ok cuando hablamos de Zavorra es el lastre entonces el ideal es tener producto porque porque se comporta exactamente como el productor en producción entonces se tolera que se use agua aún si hay estudios que dicen que para autoclaves a agua cuando yo tengo que hacer un producto de conducción por ejemplo un atún o porotos con salsa de tomate usar agua no es ideal y se tiene que usar un producto más denso más viscoso mientras que por ahora el agua siempre la aceptaron como lastre como hay estudios científicos que empiezan a poner dudas todas las veces que se pueda utilizar como lastre un producto con viscosidad más similar pueda ser más similar al producto real es mejor porque el agua sí la aceptan pero empiezan a dar vuelta a trabajos que dicen ah bueno pero que la agua no es tan apta entonces si yo tengo un producto sólido es mejor que use por ejemplo agua densificada con almidón no sé si contesté bien a la doctora den si es que el profesor pregunta si respondió bien a la profesora María Ángela den lo suelo saber si era contenta de la respuesta el profesor quiere saber si está contenta con la respuesta si está satisfecha con la respuesta la síntesis que se hace la hacen todos pero yo siempre uno está esperando que el FDA diga bueno sí pero ahora basta recambio recambio realmente de cuore lo mismo digo realmente de corazón sí si no hay otras preguntas no hay más preguntas Federica sí me de tenemos una pregunta aquí disculpen pero no puedo escuchar la pregunta que hacen ahí en Italia no me llega el volumen de modo que no puedo traducirlo no no seguro de haber capito bien la domanda pero senta la respuesta No estoy segura de haber entendido bien la pregunta, pero si yo no estoy en línea, sí, sí, no lo puedo tradurre yo porque no lo he escuchado. Yo voy a tratar de resumir esta pregunta. Entonces, ¿pero llegado a qué punto el FDA puede juzgar el producto? Porque hay muchas componentes para ser juzgadas, ¿no es cierta? ¿Era esta la pregunta? Muy bien. Y tiene otra mesa que es la que juzga la seguridad microbiológica del producto. Entonces, la seguridad microbiológica del producto no es evaluada a posterior de los análisis, sino que se evalúa si todos estos parámetros están en compliance con la ley americana. Entonces, estas cosas en teoría se hacen de modo tal que si las plantas tienen estas características determinadas, si los procedimientos tienen estas características mínimas, si los resultados utilizando determinados procedimientos son estos, entonces no hay posibilidad alguna que el producto no sea seguro. Entonces, es la evaluación de todo este corpus. Es lo que vuelve difícil el trabajo. Y le voy a dar una respuesta. Tal vez técnicos mejores que yo pueden tener respuestas diferentes a las mías, pero la dificultad es que sobre cada parámetro que usted registra no siempre hay un dato límite. Hay un dato indicativo. Por lo tanto, cuando yo una vez pesqué una persona muy inteligente como inspector y le dije, ¿pero vos te das cuenta? ¿Que yo tengo límites indicativos que yo tengo límites indicativos, pero no sé nunca si el producto está bien o no? ¿Por qué? Porque si lo supero de algunas décimas, de algunas décimas, la penetración de calor, pero ¿qué me cuesta poner cada parámetro límite? Y él dice, no queremos hacerlo, porque si lo hiciésemos sería dañino. ¿Por qué? Porque yo no tendría que evaluar solamente las limitaciones de los parámetros en sí mismo, sino cómo interactúan. Yo entonces doy un juicio global sobre tu proceso. Por lo cual, si vos tenés un parámetro que está por fuera de 0,2, pero todo el resto está bien, yo te lo doy por bueno. Pero si vos estás solamente afuera por 0,1, pero estás también fuera de 0,1, en otros tres puntos, yo te digo que no está bien. Porque yo tengo que tener la libertad de decidir si tu proceso es seguro en su totalidad. Entonces, si en algunos parámetros, usted sabe que si uno... Usted está en el límite de aceptación cierta, pero no tiene el límite al cual lo van a rechazar. Y bajo ciertos puntos de vista, si usted no tiene en todas las situaciones el peso ponderado de lo que sale, efectivamente no lo puede hacerlo. Y tienen otra vez razón ellos, es una manera aproximada de hacerlo, pero no se puede hacer de otra manera. Sí, una conclusión y tanto le agradezco tantísimo. Ante todo, agradezco muchísimo al doctor... Pido disculpas, tengo un poco de eco. Agradezco muchísimo al doctor Luzzini por esta presentación. Y también, muy claro, yo no soy un experto, no soy un técnico, pero comprendí bastante bien. Entonces, me dio gusto. Entonces, la pregunta que dice, ¿pero conviene hacer algo? Yo conozco muchas empresas que trabajan con los Estados Unidos, y la respuesta para mí es sí. Yo les voy a dar un ejemplo solamente. El año pasado 6.000 empresas italianas superaron, en un año de pandemia, han superado límites enormes de venta. En un año hubo muchísimas problemáticas. Por otra parte, sí, tanto para las empresas italianas como para las empresas argentinas, es un mundo. El de los Estados Unidos es de 330 millones de consumidores, que al lado de la Italia, que por otro lado adora los productos italianos, por lo menos. Entonces, el escollo es duro, pero tiene que ser enfrentado, como dijo el doctor Luzzini, en la manera correcta. Hacen falta las capacidades para poder enfrentarlo, porque no es que se puede decir, no se puede inventar, ¿no es cierto? O sea, tenemos que ser capaces de manejarla y administrarla de un cierto modo. De todos modos, yo conozco muchas maneras, y los que entran en este mercado tienen retornos muy positivos. Entonces, no obstante, las dificultades, yo siempre les puedo aconsejar de tentativo de desembarco en el mercado norteamericano, que por mi experiencia han sido muy positivas. Yo los quiero saludar a todos, gracias, y espero poder verlos pronto con nuestras clases en la Argentina. Bueno, hemos llegado a la conclusión de este seminario, que fue extremadamente interesante, y claramente de poder comparar y confrontar, no confrontar, comparar nuestra experiencia, llevándola al continente sudamericano. Y les agradezco a los presentes en sala, a los relatores, que el relator que ha demostrado con suma claridad cómo se pueden enfrentar estos temas, y aquí él es un experto, hay que acercarse para poder comprender estos puntos. Les agradezco mucho al doctor Galucci por la presentación que hizo, y entonces nos volveremos a ver en el próximo seminario, que esperemos poder activarlo cuanto antes, en el mes de noviembre. Hasta luego a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.